Hola que tal amigos yo soy Daniel Hernández y les traigo un tutorial más de trompeta en esta ocasión les traigo una canción de banda el recodo que se llama lo mejor de mi vida y bueno antes de comenzar quiero pedirles ahí que me regalen un like aquí en este vídeo y comenten ahí qué canción quieren que suba en vídeo tutorial no olviden ahí compartir y suscribirse activa en la campanita y para que sean de los primeros saber cuando tenga un vídeo nuevo aquí en el canal muchas gracias a todos los que me siguen apoyando aquí y aquí andamos este bueno aunque vamos a subir la canción lo mejor de mi vida está en re mayor trae fa sostenido y do sostenido y bueno entra con un solo de trompeta empieza en fa y luego una octava arriba mi fa sol fa mi do do natural do sostenido re natural re sostenido mi y re regresar de dice fa fa mi fa sol fa mi do 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 re re mi re do 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 re re mi re ok vamos a darle por partecitas primero esa parte es fa fa mi fa sol fa mi do 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 re re mi re ok bien 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 ok hasta ahí está bien fa fa mi fa sol fa mi do 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 re re mi re do do sostenido re natural re sostenido mi natural re natural re natural primero desde arriba fa fa mi fa fa mi fa fa mi mi fa fa mi mi re 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 do si ok ahí es hace una cromática de fa sostenido a si natural bien yo diría Geno b Argentina ... ... ... ... ... ... m mi fa sol fa mi do 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 re re mi re mi fa sol fa mi do do re 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 Fa, Mi, La, Sol, Fa, Fa, Fa natural, Mi natural, Re sostenido, Re natural, Do sostenido, Do natural y Si natural, La, Sol, Fa, 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 Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Do, Do, Si, ok, dice, Mete el Re sostenido para que haga, Tra, Tra, Mi, 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 Re, Mi, Fa, Mi, Ok, todo el solo, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Do, 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 Re, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, La, Sol, Fa, 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 Mi, Mi, Re, Do, Do, Si, Mi, Re sostenido, Mete para que haga, Tra, Tra, Mi, 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 Re, Mi, Fa, Mi, Ok, ese es todo el solo, fíjense. Ok, les voy a decir, Por último, el solo, Todas las notas, dice, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Do, 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 Re, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, La, Sol, Fa, 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 Mi, 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 Re, Do, Do, Si, Mi, 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 Re, Mi, Fa, Mi, De ahí la parte fuerte. do-re-mi-fa-mi fa-sol-fa-mi-do-do-do-mi-re igual ahí do-do-do-do natural do-re-mi-fa-mi-fa-sol-fa-mi-do-do-do-mi-re mi-fa-sol-fa-mi-la-sol-fa-fa-re mi-do-re-mi-mi-mi-mi-re-do-re ok esa es la parte fuerte y suena así ok por ejemplo yo en el solo le pico un poquito este porque haga octavo para que no sea vamos a decir ok esa es toda la entrada y luego sigue el primer adorno dice dice la 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 ese es pegadito dice la 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 ok ok ese es el primer adorno y luego dice ok Ok? Bien. Y luego. Re, 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 fa, 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 mi, 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 mi. Re, re, re. Ok? El segundo y luego. Do, la, do, la, 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 fa, 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 sol, mi, fa, sol, fa, fa. Como lo quieran llamar, si fa natural o mi sostenido. Do, la, do, la, 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 fa, 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 sol, mi, fa, sol, fa, fa. Ok? Y luego el que sigue. Dice. Re, mi, fa, sol, 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 sol. Re, mi, fa, sol, 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 sol. Y de ahí entra un solo de clarinete. Y después de ese solo de clarinete. Regresa. Dice. La, 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 do, do. Y luego el que sigue. Re, 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 fa, 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 mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Ok? Y luego. Dice. Fa, 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 fa. Ok? Do, la, do, la, 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 fa, 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 fa. Y luego otra vez Re, mi, fa Sol, 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 sol Y luego ya Este Ya hace el final Agarra otra vez como si fuera la parte fuerte Agarra otra vez Ahí se va Ahí repite tres veces eso Las notas son Do, re, mi, fa Mi, fa, sol, fa, mi, do Do, do, mi, re Ese lo pueden llamar también como Si sostenido Pero yo le llamo Do natural para no hacernos bola Ok Do, re, mi, fa Mi, fa, sol, fa, mi, do Do, 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 mi, re Mi, fa, sol, fa, mi La, sol, fa, fa, re Mi, fa, sol, fa, mi Sol, fa, re, mi Y repite otra vez Do, re, mi, fa Mi, fa, sol, fa, mi Do, 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 mi, re Mi, fa, sol, fa, mi La, sol, fa, fa, re Mi, fa, sol, fa, mi Sol, fa, re, mi eso lo repite tres veces y acaba ahí bajándole poquito el volumen o el recodo creo que lo apaga así en vivo así le estaban ellos parece parece que así lo escuché en un video en vivo pero en la canción donde la grabaron es así do re mi fa mi fa sol fa mi do 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 mi re mi fa sol fa mi la sol fa fa re mi fa sol fa mi sol fa re mi do re mi fa mi fa sol fa mi do 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 mi re mi fa sol fa mi la sol fa fa re mi fa sol fa mi sol fa re mi y ahí se va repitiendo tres veces bueno amigos ese es todo el video espero y les haya gustado este pequeño tutorial disculpen si se alarga mucho ahí me comentan que porque repito mucho y todo yo trato de explicarle lo mejor que pueda porque no todos pues le agarramos a la primera y bueno espero y les siga gustando mis videos amigos no olviden regalarme un like compartan suscribanse y activen la campanita para que le llegue la notificación y sean de los primeros en ver mis videos muchas gracias a todos por el apoyo saludos gracias por ver el video